Un político australiano del Partido Verde ha decidido llevar a cabo un experimento peligroso. En su intento de comprobar las consecuencias negativas del fracking para el medio ambiente, ha prendido fuego un río. Para su sorpresa, este intento resultó exitoso y las llamas se prolongaron por un tiempo. El video del experimento colgado en la página de Facebook del político, miembro del Parlamento de Nueva Galés del Sur, ya ha recibido más de 3 millones de visitas. RT ha contactado con Jeremy Buckingham, que es como se llama el miembro de este Partido Verde, para que nos cuente la experiencia vivida. Existe una preocupación enorme en Australia sobre el fracking y el desarrollo de la industria del gas. Me contactaron varios agricultores y me dijeron que el río Condamain estaba burbujeando debido al gas. Lo que al principio eran pequeñas burbujas se había convertido en un hervidero. Fui a verlo. Decidimos probar si se incendiaba. Prendí fuego al agua. No esperaba la explosión que hubo ni que las llamas persisieran durante varias horas. Alrededor de este río hay miles de pozos de Origin Energy. Los agricultores de la zona nunca habían visto nada semejante. No podemos confiar en esta empresa. Es necesario condenarla por contaminar uno de nuestros ríos más importantes. ¿Entonces? ¡Suscríbete al canal!